Tu señora le pone Estefan a tu hijo por Estefan Edberg No, él, él, él A usted le gustaba Estefan Edberg Nosotros tuvimos cuatro hijos Las nenes y la varón ponía yo Hoy terrible eso Entre los dos Ah, está bien Pero que entre los dos, que me importa a mi lo que hoy terrible Nosotros fuimos así, elegimos así Que me vengan los de afuera a decir y a opinar Yo hacía un panique eso Y fui a anotar Y bueno, vos tuviste varón y nena El segundo nombre No, el segundo nombre no le puse a nadie yo Porque no les gusta Y después te lo comparan No, porque te dicen El segundo era más lindo ¿No le pusiste el segundo nombre a tus hijos? No, no, no Con razón, por ahí sienten esa falta, esa ausencia Fui al registro Te sentís vacío No tengo segundo nombre, en algún momento te sentís vacío Pero qué vacío, dale Dale, ¿y yo por qué? Porque me llamo Alfredo, segundo nombre, estoy lleno No, no Yo me llamo Gastón y estoy lleno Alfredo Era mejor no tener segundo nombre Por Galvez, ¿qué querés? Pero de verdad, fuera de broma Vos sabés que si querés Puedes ir a cambiarte el nombre Tenés que hacer todo un... Yo tengo amigos ¿Cómo voy a cambiar el nombre? Que me lo puso mi papá Me lo puso mi papá Si no te gusta Bueno, pero me lo tengo... Pará, te gusta o no te gusta No te gusta Y bueno, a ver, para qué vas a observar algo que no te gusta No, pero ¿podemos llamar al registro del nombre? No, fui al registro Está al lado del automotor Fui al registro Vos vas al registro del automotor al lado del... Fui al registro Vengo... Nacieron mis mechizos Vengo a anotarlo ¿Cómo se llaman? Federica y Estefan Estefan no le podés poner ¿Qué no le voy a poner? Señora No Me dice ese nombre Mirá el listado ¿Me da el listado? Sí, no está Yo me fijé Y no está Y digo ¿Y quién hizo el listado? A ver, ¿quién hizo el listado este? Díganme Y no Era una pizzería La presidencia ¿Pero qué presidencia? ¿Cómo el presidente me va a poner? No, no ¿Tenés que ponerle este nombre? No, el presidente que arregle las cosas A mí no me venga con que tiene que poner un nombre el otro Señora ¿Cómo le quiere poner usted? Le digo No, mirá, acá dice Estefan PH ¿Vos le querés poner Estefan? Le digo Señora ¿Le querés poner? Ponle Estefan En la televisión le voy a decir Estefan Lo vas a escuchar por todos lados Ponle Estefan Y le puso Estefan Es una cosa de locos O sea, la tipa le hizo el nombre Decí que cambió No me gusta mi nombre Como elaborás para que vos te llames Martín Martín Ruggieri No, no No, no No me conocen a nadie ¿Cómo? Martín Martín Martín, ¿quién habla? Martín Ruggieri ¿Quién habla? Martín Ruggieri Anda a pagar ¿Qué nombre le gustaría a la gente para Ruggieri? ¿Qué nombre le gustaría para Ruggieri? Martín Ruggieri Martín Ruggieri Martín Ruggieri